Una ciudad desolada por la epidemia. Sale María a todos, hablamos de la Roma del siglo VI, una ciudad desolada por las invasiones bárbaras, las catástrofes naturales y lo peor de todo, la peste. Una epidemia de peste que, tras haber devastado el territorio de Bizancio en Oriente, se esparció después sobre Roma, acabando con la vida de muchos, entre los cuales el propio papa de la época, Pelagio II. La tristeza y angustia asolaban la ciudad eterna. ¿Qué hacer contra ese enemigo invisible? ¿Huir? ¿Esconderse? Nada parecía dar resultado, y se decía entre los romanos que estaban recibiendo el castigo divino por la gran decadencia moral a la cual habían llegado. Pero cuando todo parecía perdido, fue elegido el nuevo papa, un humilde monje benedictino que tomaría el nombre de Gregorio I, más tarde conocido como San Gregorio Magno. Este gran papa llegó en el momento exacto para avisar a los habitantes que el remedio de la epidemia no vendría de los hombres, sino de Dios. Y por tanto, era necesario volverse hacia él, pedirle perdón y hacer penitencia. Mirad a vuestro alrededor, les dijo San Gregorio, y ved la espada de la ira de Dios desenvainada sobre todo el pueblo. La muerte llega repentinamente, y a muchos les sorprende en el mal. Tras exhortarlos así a la penitencia y oración, decidió organizar con todos los habitantes de Roma una procesión que se dividiría en siete cortejos. Cada uno de ellos saldría de una iglesia romana para llegar después a la Basílica de San Pedro. La procesión dio inicio y los siete cortejos avanzaban por las calles de la ciudad, haciendo penitencia y rogando el auxilio de Dios. El paso era penoso y cuentan que durante la misma muchas personas cayeron muertas al suelo. Sin embargo, San Gregorio no la detuvo, sino que animó al pueblo a que siguiera rezando con más confianza, y pidió que una imagen de Nuestra Señora, pintada por San Lucas y conocida como Salus Populi Romani, encabezara la procesión. A medida que avanzaba la imagen, el aire se fue haciendo más puro, y cuando llegaron frente al mausoleo de Adriano, se escucharon unas voces angelicales que cantaban, Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. A lo que el Papa respondió en altavoz, ruega por nosotros a Dios, aleluya. Tras esto, San Gregorio vio sobre el mausoleo a San Miguel, príncipe de los ángeles, limpiando una espada ensangrentada y envainándola. Por aquella visión, comprendió que el fin de la peste había llegado, como de hecho sucedió. Desde entonces, el mausoleo pasó a ser conocido con el nombre de Castelo di Sant'Angelo, Castillo del Santo Ángel, en honra a San Miguel Arcángel, cuya estatua en lo alto del castillo recuerda hasta hoy lo que sucedió. Gracias a la poderosa intercesión de María, reina de los ángeles, muchos salvaron sus vidas, no solo de la epidemia de peste, sino sobre todo de la epidemia del pecado, que es la peor de todas. Miramos entonces a la Virgen María, que en Fátima dijo a los pastorcitos, Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno, por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Es digamos el ejemplo de San Gregorio, hagamos penitencia y oración, como dijo Nuestra Señora, que no hay mejor remedio que ese para pedir la protección del cielo sobre nuestros cuerpos, pero sobre todo sobre nuestras almas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden comentarlo y compartirlo con sus amigos, para que así pueda llegar a todos aquellos que lo necesiten. Que tengan muy buenas noches. Salve María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!